Los 6 mejores pegatinas infantiles para divertirse. He comprado recientemente las pegatinas para niños de Bitlun y estoy muy contento con ellas. Son 3 de Puffy pegatinas con 22 hojas, y una gran variedad de pegatinas para regalos gratificantes, scrapbooking y más. Estas pegatinas incluyen animales, peces, dinosaurios, números, frutas, aviones y mucho más. Estas pegatinas son de buena calidad, están bien hechas y tienen una excelente adherencia. Son perfectas para los niños que les gusta hacer manualidades. Estas pegatinas son una excelente opción para los niños y también para los adultos. Las recomiendo encarecidamente. Las pegatinas Pscoestetics son una excelente compra. Me encantan los diseños modernos y coloridos, y estas pegatinas cumplen con mis expectativas. Son resistentes al agua, lo que significa que no se desvanecerán con el tiempo. Las he usado para decorar mi computadora portátil, teléfono, botella de agua, patineta, coche, moto, bicicleta, casco y más. Estoy muy contento con la compra. Estas pegatinas son una excelente manera de añadir un poco de diversión a mis cosas. Las recomiendo encarecidamente. Me encantaron estas pegatinas para niños. Hay una gran variedad de temas para elegir, desde animales hasta números y letras. Las pegatinas son 3D, lo que las hace más divertidas para los niños. Son muy fáciles de usar y se pegan bien a cualquier superficie. Estas pegatinas también son perfectas para proyectos de scrapbooking. Me encanta que vienen en una caja de 24 piezas, lo que significa que hay suficientes para usar en varios proyectos. Recomiendo estas pegatinas para cualquier niño o niña. Acabo de comprar estas pegatinas de recompensa infantiles motivadoras y estoy muy contento con mi compra. Son mil pegatinas de excelente calidad con imágenes de animales divertidos. Son perfectas para usar en la clase como recompensa para los niños. Las pegatinas son adhesivas y redondas, y vienen en una variedad de colores y diseños. Además, también se pueden usar para tarjetas, sobres, scrapbooking y manualidades. Estoy muy satisfecho con la compra, y recomiendo estas pegatinas a cualquiera que busque una forma creativa de recompensar a los niños. Las pegatinas de Biclun son una excelente opción para los niños. Estas pegatinas son de excelente calidad, con 22 hojas diferentes de pegatinas 3D. Me encanta que incluya una variedad de animales, peces, dinosaurios, números, frutas, aviones y más. Mis hijos se divierten mucho con ellas, ya que les permiten ser creativos y divertirse al mismo tiempo. Las pegatinas son fáciles de usar y se adhieren a cualquier superficie. Estoy muy contento con mi compra y recomendaría estas pegatinas a cualquier padre. He comprado estas pegatinas de animales para hacer manualidades con mis hijos. Estas pegatinas son redondas, autoadesivas, con lindos y divertidos animales de la selva. Son perfectas para manualidades, regalos de fiesta para niños y para decorar envolturas de regalo. Me encanta la variedad de animales y la calidad de las pegatinas. Son muy resistentes y se pegan con facilidad. Mis hijos disfrutan mucho usándolas y han hecho muchas cosas hermosas con ellas. Estoy muy contenta con mi compra y recomiendo estas pegatinas a todos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.